¡Muy buenas a todos! También hemos alcanzado los aposentos de Rosaria. Y creo que va siendo hora de terminar con nuestra última tarea. Y a poder ser no palmarla en el intento. Eh, por aquí va a ser que no. ¡Oh! ¡Relajación! ¡Tranquilidad, chicos! ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Oye, Grandullón! ¡Deberías calmarte! ¡Vaya, Sirris! Vale, antes de nada, a ver... Ese Grandullón ya se ha calmado. ¡Anri de Astora! ¡Vale! ¡Vaya! 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 Y aquí tenemos a Horas, el mudo. Vale, para este combate creo que... ¡Anri, te vienes conmigo! Espera, que también... A ver... Claro que sí, cuantos más mejor, chicos. Claro que sí. Vale, parece que... Bueno, una lástima. Anri, horas, chicos, a la carga. ¡Menuda fiesta! ¡Ja, ja! Oh, ya entiendo, hay que darle al rojillo. Paso, paso, perdón. Ahí está el rojo. No, ¿dónde está? Oh, ahí. ¡Ahí! No, 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 no... ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¿Aquí no hay, no sé, una puerta o algo? De acuerdo, esto es bueno, raro, pero por mí no hay problema La de la vida La de la vida La de la vida ¿Pero qué haces tú aquí? Ah, bueno, más bien, ¿qué hacéis los dos? ¿Qué te cuentas, horas? Ya, yo también me alegro de verte. Si, eso mismo me pasa. Oh, ¿y nos conocen de nuevo? Nos hablamos antes sobre el camino de sacrificios. Enri de Astorap. Estoy muy contento de ver vosotros. Nos llegamos a la Catedral de la Día. Pero la caja de Aldrich estaba abierta. El maníter debe haber dejado para su propio hogar. La pequeña caja de la caja de la caja de la caja me dijo. Aldrich es de la alegría de Irithil en la Boreal Valle, una ciudad articulada anciana famosa. Un pili en promotores me dijo que la la ciudad se encuentra além de la Farram y así se convierte en nuestro este momento. El domIR de Literal de la M Eldera es Irithil en la Boreal Valle, una ciudad articulada de la caja de la Catedral. Un pili en promotores me dijo que la ciudad se encuentra letting Taylor ascend en Bottom. Así se convierte en nuestro este este momento. ¿Eso que una muñeca pequeña? ¿Es tan grande? ¿No le parece así? ¿No es tan grande? Si se escucha con atención, se le oye decir:"Donde quiera que vayas, la luna se pone en Irythril. No importa donde estés, Irythril es tu hogar." El hogar honesto de Aldrich es Irythil, en la Valle de Boreal, una ciudad anciana famosa. Un pilgrim me dijo que la ciudad está fuera fuera de Farren Keep, y así se convierte en nuestro destino. Entiendo, así que... Os vais a meter otra vez en problemas, eh chicos. Como me conozco esa historia. Sí, como me la conozco. Vuelvo de nuevo, es el momento perfecto. ...Vengo para comprarte un par de cosillas, sin mas. Para gastar almas antes de que las pierda, posiblemente. Tienes que quedarte seguro. Gracias por ver el video. 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 Tengo que... ¡Suscríbete. 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 No! ¡Suscríbete. No! No! ¡Suscríbete. No! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Tiene que estar Henry todavía A ver si sigue bien ¿Pero qué? ¿Será cabezota esa chica? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ya sabía yo que habría una trampa ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué... Esco glucose? ¿Oh! ¿Qué miedo? ¿Que miedo? ¡En serio! ¡Uf! ¡Qué horror! ¡Casi! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Vale! ¡No! ¡Uf! 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 ¡Qué horror! ¡Por favor! ¡Pero qué! ¡Qué demonios! ¡Yo me explico! ¡Oh me.... ¡ autor que te entregué! ¡ sunny, jo, jo! ¡Op! ¡Va! 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 ¡Tu espera! ¡Uf! ¡Vale! Oh, entiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sin comentarios! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se trä AJO! ¡No, no, no! Vale. No, venga ya. Que no tengo todo el día para enfrentarme a estas cosas, ni siquiera sé lo que son. O sea, que no. No, no. Lo siento, mami. No, no. 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 ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En algún lado? ¿Para que estoy sin Chiara? Si, ¿qué tal parece? ¿Para que me lo viera a dar? ¿Para que no me caiga? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¿Que pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!